hola qué tal y en este vídeo continuaremos con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice qué es una afirmación normativa decimos una afirmación normativa es aquella que indica cómo debería de ser cómo debería de ser la realidad es decir está basada en opiniones valores y juicios personales entonces cuando nosotros dentro del campo de la economía hablamos de una afirmación normativa estamos hablando de una afirmación que no describe la realidad sino que describe cómo debería de ser la realidad pero ese debería que es lo clave está basado en la opinión está basado en los valores o sea el código de valor y en los juicios personales que realizamos o que realiza aquel que emite la afirmación normativa entonces alguno podría pensar pero entonces si la afirmación normativa no describe la realidad sino que da una opinión porque se estudia porque de allí justamente salen las políticas pues no de allí sale el conjunto de políticas económicas sociales entonces para nosotros poder ejecutar planes deberíamos tener un ideal un como debería de ser entonces esa es la afirmación eso es una afirmación normativa aquella afirmación que indica cómo debería de ser la realidad económica basada en la opinión valores y juicios de aquel que emite la afirmación bien espero que este vídeo haya sido de tu interés que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau